Lore Bueno, no van a entrar Lore 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 Lore, evita que tengamos un accidente aquí Dejadanos un minuto, mi Lore 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 Déjenme decir una cosa al vigilante Porque no lo deja pasar Los familiares de Julián te han entrado Así te lo pongo Yadira que rollo no entró Lore, Lore Que no dejaron pasar nada Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a abrir esta puerta, compañeros Para que... Para que la abra Ahí va para atrás Hay una pérdida muy... Indescriptible Sí, la verdad, yo creo que todos O sea, Maribel Es una de las personas más queridas En México Del ambiente artístico, yo creo que es de las Personas más queridas, ¿no? Y, pues a ver El dolor por el que puede pasar No necesito ser madre para saber el dolor Por el cual ella está pasando, ¿no? Todo el mundo lo dice, es el dolor más grande Que puede tener Y... No sé, quería estar un ratito con ella Porque... Sobre todo, José Julián, ¿no? O sea, que si haya ido tan joven Dejando un bebé chiquito Este... Y su único hijo O sea, no hay palabras realmente Para consolar a una madre No, no, no Yo me levanté Iba al programa hoy Este... Y cuando ibas al programa Fue que Artemio me dijo Yo no, no, no No lo había visto Vi las redes de Maribel Y lo constate que era cierto Y bueno, pues llegué al programa Y... Pues sí, obviamente Que se estaba... ¿Qué momentos compartiste con Julián? ¿Eh? ¿Qué momentos compartiste? No, no he podido hablar con ella No, no he podido hablar con ella Y... Y... Pues todo el mundo quiere hablar ahorita con ella Y yo creo que hay que respetar el dolor Por el que ella está pasando Y si ella está diciendo en sus redes Que... Por favor, este... Pues la respeten Yo creo que es lo mejor Yo quise venir un rato Pensé que podíamos pasar Algo escuché Pero si no puedo... ¿Qué opinas de que no está pasando pasar a nadie más que la propia familia? No, está muy bien este tipo de... 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 De momentos... Cada quien... Debe saber cómo... Cómo los afronta, ¿verdad? Y yo creo que sería muy... Muy doloroso para ella Estar dando entrevistas a la prensa Él está recibiendo a tanta gente Y tanta gente que vamos Que la amamos Y que queremos estar con ella Y soltarnos a llorar Es como... Estar reviviendo ella Entonces... Hay que respetar lo que ella haya decidido Yo quiero decirle por este medio Que la amo con todo mi ser Que es una mujer hermosa Bellísima Eh... Por dentro principalmente Que siempre le he admirado mucho Y que estoy con ella En este dolor que... Que está viviendo Y que no hay palabras Obviamente Y que pues... Simplemente que el alma de... De José Julián Por favor Váyase a la luz Por favor Sí, sí Trabajé con Julián En una obra que... Que trabajamos con Maribel y con Julián Y nos llevábamos muy bien Era... Un niño divino Muy, muy lindo Gracias a ustedes Gracias Gracias Gracias, chico Gabriel, agárralo Gracias compañero Gracias 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 Gracias